Hola amigos, aquí tenemos un 2016 Toyota Camry por solo $2.49 al mes. ¿Escuchó bien? Este hermoso Camry puede ser suyo por un increíble $2.49 al mes y $500 de enganche. Venga a manejarlo hoy. En Tracy Nissan nuestra meta es darle el mejor precio para que maneje a casa feliz. Pregunte por mí Matt, el señor de los carros.